Música Buenas gente, ¿todo bien? Hoy les traemos un nuevo capítulo de Deadside Pero este es especial Hizo una recopilación de distintos combates que tuvimos con otros jugadores Desde mi posición, claro Como ya les conté antes, nosotros siempre jugamos en equipo Por lo que siempre voy portando rifles Para poder cubirlos en todo momento Y sin que los jugadores que los emboscan me puedan ver primero Bueno gente, sin más vueltas, ahí va el video Pienso el radio chicos, ¿eh? Están desde adentro de los hangares, ¿están? Buenas Ah, le pegué uno, pero creo que no lo maté Saca a mi paralelo Yo me aparecé por arriba Por donde, más o menos por donde apareció el chaval Lo puse Bien ahí Lo tengo a tiro para matarlo Lo puedo matar bien y todo el loot Metele Mateo uno, mataste uno Y el otro Muerto los dos Lo puse Lo puse Ven ahí Ok Ahora sería bueno tener Fijate si Con pistolas Guarda Fer, correte ahí Tiene una gana Tome Uno menos Él lo puso Viene ahí